de este país. ¿Cómo cambiar eso? Sí, de hecho, ese es otro tema muy amplio que debatir, el acceso a la economía. Implica hablar también de la redistribución de las tierras, por ejemplo. Implica hablar de los medios de producción, por ejemplo, al cual no tenemos acceso. Implica hablar en la parte de participación política, la formación, la generación de capacidades técnicas, políticas, la generación de conocimientos, por ejemplo, para que los pueblos indígenas tengamos acceso a estos espacios, a los ministerios, a los cargos de decisión, que es lo que no se tiene. Y es una deuda aún del Estado fortalecer esta parte para poder acceder, no solamente al Ministerio de Cultura, porque el Ministerio de Cultura únicamente queda en el marco de la cultura, el folclorismo, y lo que necesitamos acá es el desarrollo económico y la participación política de los pueblos. Y, por ejemplo, en ese sentido también, ¿cómo lograr, vemos cada cuatro años, hablando un poco también de la reforma electoral y de partidos políticos, vemos cada cuatro años fuerte conflictividad en el interior por la reelección de alcaldes, enfrentamientos, quema de borras? ¿Cómo también empezar desde la visión indígena a normar esto y que no se utilice precisamente esta población como plataforma clientelar y política para que algunos alcaldes saquen raíces ya en los palacios municipales? Sí, de hecho, dentro de la propuesta de reforma electoral hemos trabajado esta parte. De hecho, una de las propuestas es precisamente normar dentro de la ley electoral la no reelección de los alcaldes, en este caso, los gobiernos locales. Por otro lado, normar como un delito o como delitos la utilización de las mujeres, la utilización de los jóvenes, de los pueblos indígenas, la utilización, por ejemplo, de los trajes como fin primordial de una campaña, en este caso para acumular votos. Entonces, la idea aquí también es normar estas actitudes que son parte de la discriminación y el racismo y en el cual los partidos políticos aprovechan a acercarse a la población y obviamente con el fin de llegar al poder, ¿verdad? Entonces, dentro de todo esto sería uno de los caminos que podría, en este caso, ayudar a disminuir esa conflictividad. Ana María, ya el presidente de la República, Otto Pérez Molina, ha señalado que hoy no va a presentar la propuesta formalmente a los diputados en el Congreso de la República, sino que espera que esta propuesta sea más socializada y de esta manera contar con la opinión de diversos sectores para poder ampliar esta propuesta y mejorarla, ya que la que había sido presentada era únicamente un borrador bastante avanzado. Sin embargo, lastimosamente, esto se está llevando de manera muy apresurada y se pretende ya presentar en el Congreso de la República lo más antes posible. Ustedes, como representantes del sector indígena en Guatemala, ¿para cuándo tienen previsto entregar sus inquietudes o propuestas ante la reforma de la Constitución? Pues, si ya se llegara a presentar en el Congreso de la República, estamos en contra del tiempo. Bueno, esperamos que esta semana podamos concluir con todo este debate con diferentes organizaciones, un espacio que se está coordinando juntamente con la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala y otras organizaciones. Sin embargo, creemos que el gobierno es el que debería de acercarse y buscar ese canal de comunicación con las organizaciones indígenas y no las organizaciones indígenas que corramos detrás del Ejecutivo para poder incluir las propuestas. Esto porque él tiene, en este caso, obligación, porque primero es presidente de la República de Guatemala, electo democráticamente por los ciudadanos, y en este caso, dentro de los ciudadanos, estamos los mayas. Y entonces, aún se está haciendo ese debate, sin embargo, esperamos que también él y su gabinete también pueda ampliar este acercamiento con diferentes organizaciones. Y hay diferentes puntos de vista. El observatorio es uno de ellos y la academia es otro de ellos. De repente hay otras propuestas que están alrededor también, sin embargo, creo yo que está obligado a escuchar todas esas propuestas para poder incluirlas. Ana María, y rápidamente, solo respóndanos así de manera muy breve. Cuando hablábamos de la participación directa de los representantes en el Congreso de la República, ¿de cuántos diputados estaríamos hablando de que ustedes proponen? Hay 22 comunidades lingüísticas, estaríamos hablando mínimo de 22 representantes de pueblos mayas, más el Garífuna y más el Chíntico. Y a esto se le restaría los 114 que propone el organismo ejecutivo, es decir, únicamente el resto podría ser electo popularmente, y los demás directamente puestos por el sector indígena guatemalteco. Así es, habría que ver el mecanismo aún. Cada comunidad lingüística tiene sus propias formas de organización. Hay que debatirlo más porque hay que ver los mecanismos de cómo hacer para que estas personas lleguen al Congreso. Sin embargo, sí tenemos dentro de la lista más o menos como 24, en este caso, diputados o diputadas indígenas que puedan ocupar espacios en el Congreso de la República. Y solo una última pregunta. ¿Estarían ustedes de acuerdo o no con una Asamblea Nacional Constituyente para hacer todas estas reformas? Bueno, ese es un debate aún, ya que para eso tendremos que también ver las fuerzas políticas de los pueblos indígenas, ver el liderazgo de los pueblos indígenas, si estamos o no integrados y preparados también para una Asamblea Nacional Constituyente, porque sabemos que quienes van a postular definitivamente esos diputados a una Asamblea van a ser los partidos políticos. Y a través de los partidos políticos no estamos los pueblos indígenas. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en la mesa de a las 7 AM. Estamos platicando acerca de las reformas que se le pretenden realizar a la Constitución desde el punto de vista de los pueblos indígenas en Guatemala. Así es, habrá entonces que debatir mucho todo este tema y al presidente de la República creo yo que sanamente se va a tomar el tiempo a escuchar a todos los sectores. Creo yo que es parte también de un buen ejercicio del diálogo, no a apresurarse a presentar las reformas, sino que esperar y escucharse. Así que creo yo que es un punto a favor del gobierno. Vamos ahora entonces a una pausa, luego más información. Gracias.